Con su permiso, Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Por economía parlamentaria solicito que el presente punto de acuerdo se inserte de manera íntegra al diario de los debates. El pasado 11 de septiembre, la jefa de gobierno, Claudia Chambau, anunció la construcción de tres puentes vehiculares. En este sentido, considero que la conexión en la capital a través de estos proyectos permitirá el desarrollo de la zona oriente debido a que esto permite el incremento en el comercio al mejorar tiempo en traslado, se permite y se fomenta al turismo en las demarcaciones, se facilita el acceso a la educación, a la salud, al sano esparcimiento y al intercambio y conocimiento de usos y costumbres. Si bien es cierto que los problemas en materias como movilidad y medio ambiente aquejan a la sociedad actualmente, las soluciones a estos exigen innovación y métodos de movilidad más sustentables y sostenibles. Es decir, responsables con las futuras generaciones, pero lo anterior debe de priorizar en un diseño de transporte público sobre el automóvil privado, entre una de las propuestas que han revolucionado la forma de movernos se encuentra la llamada calle completa, la cual es un concepto que ofrece la mayor cantidad de opciones de movilidad para las y los ciudadanos. La calle completa permite conectar personas y lugares con la mayor eficiencia, seguridad y convivencia, promoviendo que se pueda tener acceso a todos los tipos de movilidad, dando preferencia a las opciones no motorizadas y así como la promoción de la autorización del transporte público. Actualmente, las grandes inmobiliarias han generado segregación poblacional, lo que ha provocado que la mayor parte de los servicios, comercios y oferta en materia de cultura, ciencia entre otras, se realicen principalmente en el centro poniente sur de la metrópoli. Sin embargo, es deber de los poderes públicos del Estado generar obras públicas que no excluyan a las personas habitantes de las periferias, sino que contribuyan al ejercicio de manera transversal del derecho a la movilidad, con la afinidad de poder acceder a otros derechos, tales como el medio ambiente sano al esparcimiento, al espacio público, a la educación, a la salud, es decir, el derecho a la ciudad. Consideramos la gestión y la planeación democrática urbana como el objetivo de tener ciudades que sean más seguras, resilientes, inclusivas y sostenibles. Durante años, las organizaciones activas de bicicleta y personas placionas han luchado por disminuir las 16 mil muertes que ocurren por accidentes viales en México. Al año, así debemos de tener espacios seguros para usuarios de vehículos no motorizados. Sin embargo, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito, incluidos los atropellamientos a las personas peatonas, de acuerdo con el estudio Origen-Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de Geografía Informática, INEGI, en la colaboración de los institutos de ingeniería y de investigación sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el problema de la violencia vial hacia peatones y ciclistas del 2015 hasta la fecha ha dejado como consecuencia la muerte o lesiones de personas por simple hecho de cruzar las calles. Se consideran las alcaldías de la zona oriente de la ciudad este a mayor problema debido a la falta de infraestructura vial y la poca cultura vial que se identifica en las zonas con el menor acceso a derechos como la educación básica. El concepto denominado calle completa, esta filosofía de urbanismo se está poniendo cada vez a la vanguardia debido a comenzar a reconocer la necesidad de que las calles tienen más uso que la mayoría le atreduimos que esos automóviles circulen. Todas las personas deben de gozar de igual importancia, garantizando la seguridad vial. Dos, en otras ventajas, este diseño urbano es el uso de la bicicleta, debe de existir infraestructura específica para el uso de bicicletas y del transporte público de manera que su circulación no entorpezca la marcha de los vehículos a motor ni que se puedan ocasionar molestias a los peatones. Tercero, la más importante de estas bondades es que considere lo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En materia de movilidad urbana, o sea, impone en su diseño las recomendaciones de la pirámide de movilidad, con lo que se prioriza a las personas peatonas, ciclistas y el transporte público. Todo esto sobre el automóvil privado y la motocicleta, abandonando así la disminuir la cantidad de vehículos particulares y la emisión de gases contaminantes, contribuyendo a mejorar la calidad de traslados. Tomando en cuenta lo anterior, debemos de dejar de diseñar a la Ciudad de México como una metrópoli de automóviles y adoptar la idea que la capital es de todas y todos los que transitamos y convivimos en esta, ya sea de manera permanente o flotante. Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a su consideración de este pleno como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, se exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, todas de la Ciudad de México, a que con el ámbito de sus atribuciones revisen la vialidad de contemplar infraestructura vial ciclista para los proyectos ejecutivos de puentes vehiculares anunciados para la zona oriente de esta capital. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto, por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en votación económica. Gracias, diputado. Gracias, diputado.